Charmín, mi copita, Jesús Brón y su novia Ahí viene la de Ojitos Bonitos después de esta comadre La del culo bajito Vamos a ver un disco nuevo con mi compadre El Gal Y César M.P. Las cumbias con chirimpeorca desde la ciudad de Puebla ¡Vencha el humo! ¡Vámonos y que se llene la pista, que se llene! ¡Vamos a bailar la cumbia go go pa' mi compadre El Gal! ¡One! ¡Two! ¡Three! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a chupar! ¡Vamos a coger! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eso mi lobo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!ulated el güero! 5x420 Sonido chate Y los colegas 23 Donde quieras en el ambiente Ese biche güero El mocho Changa Y el macho Chupe Guate Y el checo esa noche Carfuel Y el Virgen Ahí sale Kimberly grabando el video ¿Ya estás grabando? Ya está grabando la Kimberly Y la Paola Arriba los colegas Que parte del moncho Ay güey El biche Buda El Buda El tan El bueno Y el toco esa noche 100% colegas 23 ¿Quién está grabando los videos? Váganse a grabar videos compadre One Two Three Hasta Los Ángeles y la pega loca Estuvo siendo el checo en los goces Para Juana Malacopa Y la pequeña Melani ¿Cómo dice? Cachaligo compadre César MP Las cumbias con Chiripiorca de Puebla La Vera y la Nancy Y el Orlando Hasta la Colonia había uno Y Los Ángeles De parte de la Kimberly El sonido de las cumbias perronas La cumbia gogón Vamos a bailar Ya viene bailando el pinche chamoy Rebanando con la cucharada de queso Ay Y el pinche cuate Seco Y el chamoy Echala para atrás Echala para atrás Otro cachete Otro cachete Los chilancos Desde el estado de Chimalhuacán La banda chilanguera Para el Mikey Esa noche para Jesús El vago La barca loca Una cumbia de Puebla Soy César MP y sus cumbias Y mi compadre el gal El sonido de las cumbias perronas Echale mi guajona Echale mi guajón El borre El borrequito El cholmo La morena Y Daniela Ahí está el güero Carajo mi güero El esoso de Yarelita Petito Nálguese patito La mamona Kiperly Y la famosísima Paola Hasta los sauces La pega loca Echale mi guajón Arriba de los sacales El choncho De parte del mocho Sagué Arriba de los sacales Sacales, 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 sacales Para el puta El chas Mauricio Luli El Roy El neto Y el lomo Esa noche Y mi compadre el güero Así lo baila el güero Así la goza el güero A huevo y los sacales Bueno jóvenes Hasta ahí Hasta ahí nada más el temita de la cumbia a Coco